¿Qué es la demanda del Estado Panameño? 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 ¿Qué es la demanda del Estado Panameñoño? ¿Qué es la demanda del Estado Panameñoño? ¿Qué es la demanda del Estado Panameñoño? Si se admitiesen las dos o se mantuviese el criterio que hay que mantener el proceso abierto, entonces a partir de ahí se abre lo que implica, en el primer caso, como no la admitieron, nosotros contestar la demanda. En el segundo caso, como nosotros la apelamos, también a contestar la demanda en ambos supuestos. Y una vez que se contesta la demanda, se entabla la fase que implica el periodo probatorio. ¿Cuáles serían las pruebas que uno va a aducir en función de la estrategia, en el caso nuestro, de la defensa que vayamos a asumir? Por eso decía hace un momento que independientemente en el escenario que nos encontramos en este momento, también nosotros tenemos que ir adelantando otro tipo de criterios para la eventualidad que tengamos que entrar a la siguiente fase que sería la admisión y las prácticas o la etapa aprobatoria. Uno, como decía, en estos casos uno tiene que ser muy responsable y no esperar tranquilo a ver si la admiten o no y no hacer nada. Porque como decíamos, la cuantía que están en debate son muy considerables como para que uno mantenga una actitud muy pasiva e indiferente, nada más esperar qué va a decir la corte. Puede ocurrir que en el primer caso donde no se admitió y nosotros estamos sustentando también ante el resto de los magistrados que en efecto no se admiten, digan que en efecto no la van a admitir. Y puede ocurrir por el contrario, que en la que se admitieron sí la mantenga o a veces puede ocurrir lo contrario, que admitan la primera y no admitan la segunda. Pero por eso digo que eso es una situación que depende del criterio que vayan a manejar los dos magistrados que les corresponde conocer de las dos causas. Que acordémonos que cuando se condena al Estado, eso impacta el presupuesto del Estado, eso impacta los fondos del Estado. Y cuando digo que los impacta, lo impacta en el sentido de que si condenas al Estado por millones de dólares, son millones que no va a dedicar al servicio de la educación pública, la salud pública, construcción de carreteras, en fin. A ese tipo de proyectos que puede llevar a cabo el Estado, son fondos que tienes que dedicarlo para cubrir esas condenas. Entonces, de ahí la importancia, el significado que tiene en este tipo de causas, que la Procuraduría de Administración haga un estudio claro, preciso, muy profesional y que ponga los mejores abogados, que los tenemos en la Procuraduría de Administración, para hacerle frente a este tipo de causas.